Y atención a esta noticia, mano armada robaron un perro de raza bulldog en el barrio La Graciela cuando su dueña los acaba a hacer sus necesidades. Hay consternación entre la comunidad por esta nueva modalidad de atraco. Este es Teo, la nueva víctima de atraco y secuestro al mismo tiempo en Tuluá. Tiene dos años, de raza Boston Terrier. Su dueño lo sacaba hacia las 8.30 de la noche de este lunes cerca de su casa a hacer sus necesidades cuando sujetos armados la amenazaron y se lo llevaron ante la impotencia de la mujer. Eso fue por la Graciela, por una cancha que queda cerca a lo que antes se llamaba el Colegio Julia. Fue un muchacho, salió de un potrero con pistola y me arrebató el perrito. Y era un muchacho joven, así de piel blanquita, pero pues de cara, no me acuerdo, iba con una pantaloneta azul, un buzo blanco y una gorra. Sus dueños creen que podía tratarse de personas que le hacían seguimiento hace varios días. La delincuencia pues la tenemos a la orden del día. Aquí colindamos con unos barrios que no son muy buenos. Siempre ha habido aquí gente de toda la calaña, de toda clase. Y pues podemos pensar que ya lo tenían como en la mira, porque siempre se saca lo que es en la mañana, al mediodía, en la noche, se sacan los tres perritos. Y de pronto pues para venderlo o cambiarlo por droga o en otro caso pues para pedir alguna recompensa, la verdad que no sabemos. La familia pide a quienes le robaron a su perro que lo devuelvan, pues una niña de dos años llora por la ausencia de su amigo y espera que regrese pronto a su casa donde le aman. Cualquier información se puede comunicar a los números 316-743-2591, 318-530-0023, 316-356-8990.